Hola, buenos días. En este video te muestro cómo salir del modo descarga en el Samsung Galaxy A25. Pues bueno, si has entrado aquí, no te preocupes que no vas a perder ningún dato ni ningún contenido de tu dispositivo. Lo primero que tienes que hacerlo es presionar el botón de encendido y de bajar volumen al mismo tiempo durante como mínimo 7 o 10 segundos. Entonces tenemos que presionar. Ahora la pantalla va a apagarse. Y esperamos hasta que aparezca el logotipo Samsung. Y ahora sueltamos los dedos de los botones y simplemente esperamos hasta que se reinique nuestro dispositivo. Y de esta manera, como ves, ya tenemos, bueno, teléfono normal y podemos usarlo sin ningún problema. Y bueno, si ha gustado el video, deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!